Letras, el dinero que tengas, o la droga que te metas Este es mi discurso, solo son letras Que escribo eternamente, plano mío hacia atrás No lo pienso, sigo a mi conciencia, quizás Ella me diva, porque de tanta ausencia Demasiadas caras, para cada uno Demasiado falso, para un solo mundo Y a ti, en concreto, un poco más respeto A que te meto paleto, en tu puta cara feto Desde aquí, abrí, la caja de Pandora Fuera de la movie que se va a armar ahora Lo saben en Madrid, también en Barcelona Si eres un toyaco, te vas a comer la lona Forma no bromea, te dará tu medicina Viviendo en todas partes, pero nací en Medina De la villa, ocurre tus heridas Muchos pegados en la droga, o si no hay más salida La vida siempre se puede cambiar Puedes estar bien, o puedes acabar fatal Y solo tú puedes seguir a tu camino Ser un promenierdas, o ser un gran tipo La vida siempre se puede cambiar Puedes estar bien, o puedes acabar fatal Y solo tú puedes seguir a tu camino Ser un copenierdas, o ser un gran tipo Con la gente que conozca por lo bien que te ha ido Madures trabajes, dejes el lío Ser una persona de provecho, no un desecho Ser uno más, con todos los derechos Con tu vida con nieve, a mí no hay quien me pare Salgo a la calle sin creerme más que nadie Mucho pavo, mucho patinger, ya ves Luzada de cables, tiroteo entre los rivales Yo, yo